¡Seguramente! 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 ¡Vamos la vuelta! ¡Seguramente! ¡Vamos la vuelta! ¡Vamos, vamos, granos! ¡Bota a juego todos que ganamos! ¡Y si todos cantamos! ¡Que seguro en la vuelta la damos! Porque es un sentimiento ¡de pego que nos lleva adentro! Porque los pretos ha sido buena vida por estar contigo El orgullo que todos llegamos a nuestro El orgullo que tenemos en su casa Seguramente damos la vuelta Vamos, vamos cruzados, con el juego todos te ganamos Y si todos cantamos, de seguro la vuelta la damos Porque es un sentimiento de pendejo que nos lleva adentro Porque dando el pasivo, soy la vida por estar contigo El orgullo que todos llegamos a nuestro El orgullo que tenemos en su casa Y si juntos mostramos la camiseta Seguramente damos la vuelta Seguramente damos la vuelta Vamos, vamos cruzados, con el juego todos te ganamos Y si todos cantamos, de seguro la vuelta la damos Porque es un sentimiento de pendejo que nos lleva adentro Porque dando el pasivo, soy la vida por estar contigo El orgullo que todos llegamos a nuestro El orgullo que tenemos en su casa Y si juntos mostramos la camiseta Seguramente damos la vuelta Seguramente damos la vuelta Vamos, vamos cruzados, con el juego todos te ganamos Que si todos cantamos, de seguro la vuelta la damos Porque es un sentimiento de pendejo que nos lleva adentro Porque dando el pasivo, soy la vida por estar contigo El orgullo que todos llegamos a nuestro El orgullo que tengo en su casa Y si juntos mostramos la camiseta Seguramente damos la vuelta Seguramente damos la vuelta Vamos, vamos cruzados, con el juego todos te ganamos Y si juntos cantamos, de seguro la vuelta la damos Porque es un sentimiento de pendejo que nos lleva adentro Porque dando el pasivo, soy la vida por estar contigo El orgullo que todos llegamos a nuestro El orgullo que tenemos en su casa Y si juntos mostramos la camiseta Seguramente damos la vuelta Seguramente damos la vuelta Vamos, vamos cruzados, con el juego todos te ganamos Y si juntos cantamos, de seguro la vuelta la damos Porque es un sentimiento de pendejo que nos lleva adentro Porque dando el pasivo, soy la vida por estar contigo Que es un sentimiento de pendejo que nos lleva adentro Y si juntos cantamos, de seguro la vuelta la damos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!